La Política Agraria Común ayuda a nuestro campo a garantizar la seguridad alimentaria, a cuidar del medio rural y el medio ambiente, ayudando así a toda la ciudadanía. Agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril. PAC 2022, porque el campo es esencial. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.